Han pasado muchos días He llorado tantas noches Arrepentido Buscando consuelo Mi error ha sido tan grande Que no quieres nada conmigo Y extrañarte Es mi destino Por eso te pido Un último favor Córtame el aire Ya no quiero existir Si no estás conmigo Ya no quiero vivir Sin ti estoy perdido Estoy deprimido Córtame el aire Para ya no existir Por eso te pido Ya no quiero sufrir Tu adiós me dejó vacío Quedarme solo es mi castigo Han pasado muchos días He llorado tantas noches Arrepentido Buscando consuelo Mi error ha sido tan grande Que no quieres nada conmigo Y extrañarte Es mi destino Por eso te pido Un último favor Córtame el aire Córtame el aire Para ya no existir Si no estás conmigo Ya no quiero vivir Sin ti estoy perdido Estoy deprimido Córtame el aire Para ya no existir Por eso te pido Ya no quiero sufrir Tu adiós me dejó vacío Quedarme solo es mi castigo Córtame el aire Para ya no existir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Ya no quiero vivir Siento esto perdido Estoy deprimido Córtame el aire Para ya no existir Todo esto te pido Ya no quiero sufrir Tu adiós me dejó vacío Quedarme solo es mi castigo Conmigo solo es mi castigo Gracias por ver el video.